A este medio de comunicación mandaron esta invitación. Dicen, es para el día 23 de septiembre en San Francisco de Asís, municipio de Clachichuca. Será a las 10 después del recorrido por las calles del pueblo. Nos envían esta publicidad donde dice que es una cabalgata en honor a nuestro señor de San Francisco de Asís, este 23 de septiembre. El punto de reunión es en el parque de San Francisco a las 9 de la mañana. La misa será a las 10 de la mañana. El recorrido iniciará después de la misa por las calles principales de la población. Bien, ahí está la invitación a la cabalgata en honor a nuestro señor de San Francisco de Asís en el municipio de Clachichuca, Puebla. Si usted gusta asistir, ahí están los datos con los cuales usted ya estará sabedor. Saludos a los que nos ven en Clachichuca, Puebla.